Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén de tu espacio Otiface Express y vengo para poder contarte lo que ocurrió en Mall de Río pues estaban buscando plazas de trabajo en uno de los centros comerciales que está aperturando locales allí sin embargo no se esperaron que gran cantidad de jóvenes personas y mucha gente fue a tratar de buscar una oportunidad laboral tanto así fue que el caos reinó también vemos que hubieron desmayados la multitud no aguantó paro y vemos que generó muchos incidentes pues la falta de empleo que el país está consumiendo a cada uno de los ecuatorianos y por eso busca una oportunidad déjanos tu like, comparte este video suscríbete a YouTube y síguenos entonces con esto veamos la nota Amigos de Dura, ¿qué tal? Buenos días, nos trasladamos justamente hasta la avenida Francisco de Orellana en donde desde temprano se reportaron largas filas para poder dejar carpeta en este centro comercial que está solicitando personal por una apertura y este es el panorama que se vive son más de miles de personas así que la fila inclusive llega ya hasta un kilómetro es lo que tenemos conocimiento y es lo que nosotros hemos podido recorrer por aquí y según lo que nos han comentado algunos de los chicos que han venido a bajar la carpeta es que ellos han estado aquí desde las 7 de la mañana y estos son los que llegaron antes de las 7 de la mañana y los que están aquí porque según los que nos indican en la parte interior ya hay un grupo de personas que ya lograron poder ingresar y estos justamente estaban mucho antes de la hora previsa vamos a intentar conversar con uno de los chicos para que nos cuenten un poquito acerca de a qué hora desde qué hora están aquí no sé amigo, ¿qué tal? bueno, si estamos en vivo cuéntenos un poquito ¿cómo se enteró usted con la convocatoria? yo la verdad me enteré por vía redes sociales ¿qué están pidiendo? están pidiendo la hoja de vida para poder entrar aquí al supermercado coral pero en la convocatoria ¿qué les he pedido? ¿para qué puestos estarían? este, solo hay puestos para panadería para el alcance la mayoría de lo que es bodega, caja depende no hay solo eso hay bastante ¿a qué hora usted llegó? yo la verdad tengo las 2 y media de la mañana ya somos hace las 9 de la mañana y todavía estamos ¿pero ya hay gente? claro, ya hay gente demasiada gente tal, qué sé yo unas 100 personas ¿desde cuánto usted está buscando trabajo? casi tengo un mes un mes sin desempleado un mes casi ¿la situación del país obliga a poder buscar cualquier tipo de alternativa como madrugar? claro, sí, verdad ¿para buscar el pan de cada día? su nombre, por favor Miguel Mora de Durán ¿está desfallada? ¡está desfallada! ¡no es la chica! ¡está desfallada! ¡está desfallada la chica! ¡no es su Step 2! ¿Por qué no son ordenados? ¿Por qué no son ordenados? ¿Por qué no son ordenados? Los calles tienen que hacer, no se entregan papeles hoy día Es sumamente lamentable ver este tipo de derechos bochornosos Y más que eso, denigrantes para la clase trabajadora Tanta cantidad de gente buscando una oportunidad Refleja cómo nos tienen estos últimos gobiernos Vemos que depende de ti y estamos a nada las elecciones No quiero publicar este tema, pero saben que todo el futuro Estos jóvenes y estas personas que están buscando empleo Dependerá de cómo cada uno de nosotros decidamos Este próximo 15 de abril al nuevo presidente Si queremos el pasado y que se repita todo lo que estamos viviendo hasta ahora Voten por el señor Novoa Si quieren algo diferente, ya saben por quién votar Luisa presidente, con esto nos despedimos Me ha dado tu like, compara este video y nos vemos mi amigo Chau 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 Gracias por ver el video.